hoy voy a aprovechar para compartirles cómo se hace la fogata de tres puntos es la número 6 es la más práctica la más rápida para calentar o coser algunos alimentos o lo que ustedes vayan a ocupar para eso necesitamos tres piedras que no sean de río y el fuego va al centro vamos a hacerlo solo voy a esperar que agarre más brasa más fuerza y aquí tengo las tres piedras para ponerlas alrededor excelente temperatura excelente brasa y ahora sí vamos a calentar esta ricura descomparto ya está cansado en la sartén pero sólo queremos calentarlo qué rico que rico huele esto bueno aquí concluimos este vídeo para ustedes es por eso que se llama fogata de tres puntos porque tiene tres piedras se despide como siempre tu amigo jorge cruz vamos a gozar de un buen filete sí como no